En el choropo a Shirley Vázquez Romero, así se lo manifestaron vecinos de la comisaría del choropo, la maestra y candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal. Shirley Vázquez Romero no es una improvisada, ni es obra de la casualidad, es una mujer de valores, principios y que conoce y sabe lo que requiere para Guatabampo. Por eso, el choropo y todo Guatabampo la apoyamos para que sea nuestra primera presidenta municipal. Así lo expresaron vecinos de las comunidades del choropo, la loma de Moroncari y la loma del choropo en un acto donde asistieron cientos de habitantes a dicho lugar. La candidata dijo que es una mujer hecha con base del trabajo, que suena incansable por las familias y de todas las comunidades. Por eso, como presidenta municipal, impulsará fuertemente la inversión empresarial e industrial para que aterricen más empleos en la tierra de los generales. También trabajará muy de cerca en los proyectos productivos para madres solteras y jóvenes emprendedores, sin descuidar para nada la educación, con más becas para deportistas y estudiantes. Ahí en el choropo dijo que llegará la urbanización porque desde la entrada en donde llega a la carretera habrá pavimento hasta la iglesia y la escuela del pueblo, sin descuidar el cuidado de las calles de toda la comunidad de por allá de el choropo. Porque ha dicho la maestra y candidata del PAN a Guatabampo, le llegó la hora de que tenga su generala y su primera presidenta, la maestra Shirley Guadalupe Vázquez Romero.